No sé qué pasó con el ex compañero José Montaz, fíjate que en el 2006-2010 hace una gestión buena, una gestión aceptable, sin embargo, se regresa como alcalde en el 2020 y vemos que es todo lo contrario. El cuerpo técnico del partido de la liberación dominicana cree que es la parte técnica que dirige el ayuntamiento, no lo ayudan, se ha demostrado poca gerencia en ese ayuntamiento, se ha demostrado la violación a diferentes leyes municipales, como son por ejemplo la 176-107, la que tiene que ver con el presupuesto participativo 170-07 también, la que tiene que ver con lo que son las leyes controles, la 10-04-107 sobre Contraloría, Cámara de Cuentas. En estos días se violó la ley 200-04 sobre acceso a la información pública, ¿Se violó? Se violó, porque el equipo técnico nuestro solicitó una información y esta es la hora que no nos han dado, pero no solamente eso, el equipo de la juventud hace más de un año solicitó unas informaciones y tampoco se la han dado. ¿No se le van a dar un amigo democrático? No, se le van a dar un gran técnico y él y Sánchez también, pero no le están dando la oportunidad de gerenciar su propio departamento. Fíjate que el Vincanche es un gran municipalista, Napoleón ni hablar, lo respetamos mucho, pero no le están ayudando a la alcance. ¿Pero acudieron ustedes al amparo de ese derecho que tienen como ciudadano? No, no, ciertamente no. Obviamente vamos a solicitar las mismas informaciones y si no se cumple con la ley 200-04 sobre libre acceso a la información pública, lamentablemente tenemos que procederla en justicia. Entonces, es lamentable, el ayuntamiento prácticamente ha colapsado, el sistema de recogida, transporte, disposición final de los desechos sólidos ha colapsado, vemos más basura en la municipalidad, vemos los mini vertederos que se veían antes, que no se veían con el compañero Nelson Dijén, y prácticamente nosotros tenemos mucha preocupación con lo que es el ayuntamiento actuar, la gerencia actual, y también con el presupuesto participativo. Hemos hecho un estudio con los técnicos que tienen que ver con obras públicas municipales en nuestro partido y se está violando el presupuesto participativo. Es una ley especial que está contenida dentro de la misma ley municipal y es muy preocupante esa parte.